Música Me decía, demasiado vinculado a Techeira, enemigo consular del fútbol chileno. Levanta, levanta para que aparezca Carreño. Siga, dice el árbitro, siga, no se distraiga, busque el gol. Ataque Perú, ataque Mendoza, Mendoza, liquide Mendoza, es el gol de Torra. Ataque Mendoza, busque el tante Mendoza, ahí viene. Increíble, no lo entiendo, no lo pueden tener, sufrirlo todo. Esa es la imagen de los jugadores peruanos al final del partido. Entre Suárez, Uruguay y el árbitro, nos sacaron de un partido en el que nos faltó mantener lo que tuvimos en los primeros 30 minutos. La tranquilidad promedio, el orden que tuvimos en los primeros 30 minutos, nos ilusionaron. Pero Perú, solo el tiempo, perdió el orden. La desesperación, el orden, el punto menos. Es aprovechó el gol que fue el posible de la contra. Cuando estoy por acá, Farfán está llorando. Lo tiene Vargas, tratando de apoyarlo en este momento. Farfán y Guerrero se quedaron en el terreno de fuego, sintiendo mucho lo que significa este resultado adverso para Perú. Y ahora lo anima Vargas en este momento a Jefferson. Se puede arbitrar muy mal. No sé, tendríamos que ver las jugadas, pero nosotros no podemos perder la concentración, papá. Este es un partido de fútbol y tenemos que ser inteligentes. El fútbol uruguayo es lo de siempre. Buscan provocar, buscan que nos expulsen. Y nosotros ganemos en el juego. Lo peor de todo es que nos conversamos en el camarero. Lo conversamos hoy en este momento. Hay que pasar por abajo, no buscar, no hacer faltar. detaller, cuando ellos están de palo, con el mejor que se sabe nada. Comentemos los errores de Dios. ¡Y al mal! ¡Y al mal! ¡Ya queremos esperar, ya queremos esperar! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo explicarte lo que significa ser peruano? ¿Cómo explicarte lo que soñó si jamás diste la cara por un compañero que estaba en aprietos? ¿Cómo explicarte lo que es la soledad ¿Cómo explicarte lo que es la soledad si jamás dejaste un penal que definía el destino de tu equipo? ¿Cómo explicarte lo que es la injusticia si jamás un árbitro te robó la injusticia? ¿Cómo explicarte lo que es la fe si nunca creíste en un último segundo? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Señor! que defendemos con el dolor ¡Gol! 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 ¡Fuera y luego en la cancha nos va a llevar a la izquierda al centro que se ha recuperado por la peruana ¡Gol! 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 ¡Vamos! Estamos aquí conquistando atención ¡Vamos Perú! ¡Gol! 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 Pero, pues es de decisión del propio maestro Tavares. Pero vimos a alguien calentando, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! Rueda y rueda la vida, rueda y rueda el balón. Y detrás de la esperanza, palpita cada corazón. No hay un solo peruano, que no sienta la emoción. ¡Vamos! 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 Miren se cae Miren se cae E41 bust speech T directement Es goonya Esta go Holland More Que buena trail main amtad ¡Cuidado Pico se mostró, recibio, y definió! ¡Vamos, Salud! ¡Vamos, Salud! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salud, vamos! ¡Salud ya, carajo! ¡Vamos! ¡Nos vemos toda Argentina, todos! ¡Salud, carajo, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Perú! ¡Vamos! Me llamo Perú, es mi raza peruana, con la sangre del alma y todos los colores de Viva Bellón. Me llamo Perú, es mi raza peruana, con la sangre del alma y todos los colores de Viva Bellón. ¡Viva Perú! ¡Unido el deporte, con unido señor del centro y el sur! ¡Unido el deporte, con unido señor del centro y el sur! ¡Unido el deporte, con unido, con unido hermano! ¡Que sea victoria nuestra gratitud! ¡Te daré la vida y cuando yo muera, me envidia en la tierra, contigo Perú! Teneré la vida y cuando yo muera, unirme a la tierra, conmigo Perú. Volveremos, volveremos, volveremos al mundial, con la mano de Paolo y con diez guerreros más. No va al mundial, hay que saltar, hay que saltar, el que no salta, no va al mundial. ¡Gracias!